Voy a empezar a hablar, va a ser un poco monólogo por mi parte, pero quiero explicar desde el día 1 hasta el día de hoy qué es lo que he sentido, qué es lo que pienso y cómo he vivido la experiencia de ser entrenador de un equipo de la Kings League concretamente del Rayo de Barcelona, ¿vale? Pues este proyecto yo lo cogí con muchísima ilusión cuando Spurs me lo propuso, la verdad es que fue para mí un boom total de hecho incluso cuando me lo propuso, tengo que ser sincero, no me lo creía, dije bueno, esto me lo ha dicho pero luego finalmente no se hará, pero bueno, fueron pasando las semanas y al final Spurs me dijo que sí, que sí que lo vas a ser tú, que estoy convencido en que juntos lo vamos a hacer bien y que todo va a funcionar Cuando yo decidí ser entrenador del Rayo de Barcelona, la Kings League acababa de nacer de hecho yo fui el primer entrenador de la historia de la Kings League y claro, quizá tampoco ni Spurs ni yo sabíamos que el nivel de la Kings League iba a ser tan alto en el sentido de exigencia no sabíamos tampoco que iba a haber entrenadores profesionales con muchísimos años detrás pero bueno, aún así, para adelante, yo estaba decidido en qué se podía hacer bien pero claro, al fin y al cabo yo tampoco tengo experiencia como entrenador puedo tener ciertos conocimientos sobre el fútbol, pero no soy entrenador y me puse las pilas e intenté mejorar lo máximo posible pero sí que es cierto que ha habido momentos, bueno, al principio sobre todo me costó un poco adaptarme, pero creo que según han ido avanzando las semanas me he ido sintiendo mejor, me he hecho más fuerte, vale, también y esto de que me he ido haciendo más fuerte lo digo porque yo he sido un entrenador que no ha tenido las cosas fáciles porque desde el minuto uno prácticamente ha habido gente que me ha querido echar y simplemente por el hecho de no ser entrenador ha habido gente que seguramente estaría deseando que yo perdiera para decir mira, como lo sabía yo que el youtuber lo iba a hacer mal he tenido que luchar contra eso y eso al fin y al cabo me ha conseguido hacer más fuerte, vale han ido pasando las semanas, ha habido momentos en los que sinceramente he estado mal pero los he conseguido superar y según han ido avanzando, como digo, las semanas pues creo que el equipo ha empezado a funcionar mejor yo he empezado a conectar mejor con los jugadores creo que el juego del equipo, a pesar de nuestros errores, ha sido vistoso es un equipo que ha sido valiente aunque también eso quizá ha sido nuestro mayor defecto, ¿no? o sea, el mayor defecto del Rayo quizá es que a veces ha sido demasiado valiente, demasiado atrevido y eso pues nos ha condenado, ¿no? quizá deberíamos de haber tenido más cabeza tranquilizar los partidos plantearlos de otra manera pero bueno, al final los jugadores que tenemos bueno, los que tenía son los que son y creo que la mejor manera de jugar era esa me refiero, son los que son en el sentido de que con los jugadores que teníamos yo creo que la mejor manera de jugar era esa el ser atrevido, ser valientes ir constantemente a la presión, al ataque ya se vio que los jugadores del Rayo siempre han tenido un compromiso alto o sea, yo creo que el Rayo habrá podido perder pero sinceramente ¿cuántas veces habéis dicho? hostia, es que veo a los jugadores con la cabeza agachada veo a los jugadores desmotivados veo a los jugadores sin ganas veo a los jugadores con mala actitud creo que eso durante los 11 partidos no ha pasado prácticamente nunca sí que es cierto que hay uno o dos partidos que no me han gustado y me he ido mal diciendo, hostia hoy el equipo no me ha gustado pero en la gran mayoría de partidos creo que sí que hemos dado la cara hemos perdido muchos partidos pero aún perdiendo creo que han sido partidos ajustados que hemos luchado hasta el final que hemos chutado mil veces a puerta de hecho, como dato que no sirve de nada ¿vale? pero creo que el Rayo de Barcelona en todos y si no todos prácticamente todos los partidos ha tenido más ocasiones que el rival que eso pues demuestra que el Rayo es un equipo que va por la victoria también hay ciertos momentos en los que creo que la suerte no nos ha acompañado aunque tampoco es una excusa porque la suerte al fin y al cabo también un poco pues la buscas o la provocan ¿no? pues según tu juego según como planteen los partidos pero que repito la excusa no es de la suerte si estamos ahí el máximo responsable de que estemos ahí soy yo también y pues quizá porque ha habido cosas que no he sabido gestionar bien o por malas decisiones que he podido tomar pero que esas decisiones y esos errores pues me han hecho aprender y seguir pues madurando por decirlo así en el fútbol yo ya sé pero no solo en la Kings League sino en el fútbol en general y sobre todo en internet no hay paciencia ¿vale? a la mínima que las cosas van mal pues hay que buscar un culpable que lo puedo entender ¿vale? lo puedo entender porque además yo era el blanco fácil yo soy el youtuber que no ha sido entrenador y creo que era fácil echarme la culpa a mí de todo me refiero en cuanto a no me refiero a Scurs me refiero en cuanto a a los espectadores o sea la gente ¿vale? que ve los partidos pues lo fácil ¿quién es? pues la culpa es del entrenador ¿vale? creo que ha sido una experiencia que ha merecido la pena creo que es una experiencia que me ha hecho más fuerte también te digo que nunca en mi vida me habían criticado tanto tantísimo y mira que llevo más de nueve años subiendo vídeos a internet pero yo soy una persona que nunca ha sido problemática nunca se ha metido en líos siempre he ido un poco a mi bola siempre he intentado ser lo más majo posible con la gente siendo como soy sin buscar nada de nadie quien me quiera que me quiera por como soy pero a pesar de haber estado en un gran proyecto como por ejemplo en la élite en la élite sí que es cierto que alguna vez me habían criticado pero alguna vez puntual y tampoco mucho pero aquí es que ha sido prácticamente constante ¿no? aquí ha sido un ataque cada jornada que perdíamos la gente me quería echar ¿sabes? y yo no sé si esto ha pasado en otros equipos yo creo que no o por lo menos no tanto o sea no creo que otros equipos a la mínima que un equipo ha perdido lo hayan querido echar al entrenador pero bueno voy a dejar ya este discurso porque parezco aquí un lástima si no quiero parecer un lástima simplemente estoy diciendo lo que pienso y la experiencia como entrenador ha sido buena he aprendido muchísimo me ha gustado ha tenido sus cosas buenas pero también es una función que requiere mucho tiempo y sacrificio que yo le he dedicado o sea yo desde que empezó la Kings League he sacrificado muchísimas cosas por intentar hacerlo lo mejor posible he intentado estudiar a los rivales de la mejor manera posible he intentado plantear los partidos de la mejor manera posible he intentado conectar con los jugadores también de la mejor manera posible sobre todo lo que quiero hacer es ya lo he hecho en mis redes sociales ¿vale? en Instagram Twitter y tal darle las gracias a Spurs por darme la oportunidad de estar en la Kings League creo que es un proyecto increíble es un proyecto que creo que tiene mucho futuro que a la gente le está gustando y del que yo me siento orgullosa de haber participado a pesar de que mi participación no ha sido la deseada pero bueno entrar en la Kings League es una pasada y además ahora voy a tener una función con la cual estoy bastante contento va a ser otro papel el que voy a tener en el club voy a intentar unir lo máximo posible a los jugadores con lo que es la entidad voy a intentar potenciar la imagen del Rayo de Barcelona voy a intentar ayudarle lo máximo posible en sus funciones a Spursito que de hecho hay ciertas funciones que me las va a delegar necesita ayuda y yo se la voy a dar y bueno pues esa va a ser mi nueva función voy a intentar estar con Spurs siempre que él quiera y entre los dos a ver si podemos intentar que el Rayo de Barcelona siga para arriba consiga éxitos y que la imagen del Rayo pues siga subiendo y que siga siendo uno de los clubes más queridos de la liga creo que es un club que tiene bastante simpatía que a la gente en general incluso a los jugadores de la liga creo que cae bien y eso es porque bueno algo se estará haciendo bien y vamos a intentar que eso siga creciendo no sé qué os parecerá a vosotros la decisión de que yo siga en el Rayo de Barcelona yo creo que es buena idea Spurs me lo propuso y le dije que sí bueno me dijo que teníamos que hacer cambios porque no nos habíamos metido en el playoff y el objetivo era meterse en el playoff y me dijo que bueno que yo no iba a seguir como entrenador pero que quería que siguiera dentro del club porque bueno él creía oportuno que yo siguiera en el club y que creía que podía aportar muchas cosas yo espero que a todos os guste esta decisión yo personalmente estoy jodido porque quizá me hubiese gustado seguir y tener otra oportunidad yo creo que con un poco más de tiempo lo podría haber hecho bien o lo podría haber hecho mejor pero bueno se ha dado esta situación y el cargo que voy a tener ahora pues también me gusta creo que además es una función que la puedo hacer bien y que además yo creo que a la gente a los aficionados del radio también les puede gustar que yo siga ahí involucrado un poquito empiezo una nueva etapa me quito un poco la carga de faena que tenía que era bastante más de la que vosotros os pensáis porque yo aparte de ser entrenador de la Kings League también pues tengo mi propio canal tengo mis propias cosas que hacer y ahora pues le podré dedicar un poquito más de tiempo a eso podré centrarme un poco más en todo lo que quiero hacer además de ayudar al rayo que voy a estar ahí día a día ayudando en lo que sea iré a todos los partidos me vais a ir viendo o sea no os preocupéis porque los que me queráis ver me vais a seguir viendo y los que no me queráis ver lo siento pero vais a tener que aguantar y mi cara pues de vez en cuando irá saliendo ¿vale? en el tema Kings League así que lo que quiero hacer es daros las gracias a todo el mundo que me ha apoyado sí que es cierto que he tenido muchísimos haters pero también he tenido mucha gente que me ha apoyado así que gracias a todos los mensajes de apoyo cada vez que he subido una publicación o lo que sea he tenido cientos de comentarios me habéis petado los mensajes privados tengo no sé muchísimos mensajes privados de apoyo muchísima gente que me quiere y eso pues también lo agradezco ¿sabes? y yo creo que poco más sobre este tema de mi experiencia decir que ha sido una experiencia dura pero a la vez gratificante como he dicho antes lo he pasado mal pero también lo he pasado muy bien y creo que esta experiencia me ha servido para ser más fuerte y aprender de ciertas cosas que quizá pues no tenía conocimiento así que bueno experiencia positiva y ahora empieza una nueva etapa y yo si puedo aportar mi granito de arena Spurs ya sabe que yo voy a estar siempre 100% comprometido y lo dicho ya está poco más gracias a todo el mundo que me ha apoyado de verdad un beso